Hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada. También estoy muy enojada, ya que el que tiene la causa, que es el fiscal Walter Rondón, no fue capaz de avisar el mismo día que se jugó a la Interpol. Recién hizo todas las notificaciones este sábado. ¿Y cómo sabes eso, Vanessa? Porque nosotros nos presentamos en la fiscalía, hoy no estaba, fuimos a las 7 y media, 8 de la mañana, y no se encontraba. Dejamos una nota y mi abogado ya está haciendo todas las investigaciones y todas las cosas que tienen que hacer para que todas las personas que ayudaron a este señor José Luis Marino Rótolo, caigan. Y aparte de eso, yo quiero hacerle la pregunta a todos lo de la justicia. ¿Quién es José Luis Marino Rótolo que no lo buscan? ¿Quién es esa persona que dejaron que se escape y no hacen absolutamente nada? Porque todo lo que dicen en las noticias es mentira. Este tipo ya no debe estar acá en San Salvador de Jujuy. Sí, es muy probable. La verdad porque por la forma, por el tiempo. Vanessa, ¿surgieron más datos de esta fuga? ¿Se fue con alguien? ¿Alguien lo esperaba? ¿O le dejaron un vehículo? ¿Qué más investigó tu abogado? ¿Qué se sabe? Todavía mi abogado anda en investigaciones, no se sabe nada. Lo único que sí, vimos una cámara en la cual a él se lo ve corriendo por la ruta 9, digamos, por donde él se escapa, y después qué casualidad que las cámaras no funcionaban. Claro. Y tu abogado, bueno, la verdad que tendremos que hablar con el abogado también, le pregunto a todo a Vane, pobre. Vanessa, digo, ¿era el lugar donde él tenía que estar, Alto Comedero? No, no, no tenía que estar en ese lugar. Está bien, como dicen todos, tienen derecho para pedir sus cosas, como cuando uno está en preso, pero él no tenía que estar en ese penal, ya que en ese penal no es una persona, digamos, que no mató o que no es un asesino. Si lo hubiesen trasladado, tendrán que haber trasladado el de Goriquiti, ya que él también, yo sí sé que en la cárcel de acá donde él estaba, tenía bastantes privilegios, y aparte tengo varias fotos en las cuales demuestran lo que todo el mundo me está diciendo, o todas las personas, supuestamente. Varias fotos en las cuales él sale como si fuera feliz también en la cárcel, con muchas personas sacándose fotos y todo eso. Cuando yo creo que si una persona sana asesina como él, no sé qué hace en ese penal. Yo por eso pregunto, ¿quién es José Luis Marino Rótolo? Que no lo buscan, aparte del daño que ya nos causó hace nueve años, lo sigue causando y no le importa absolutamente nada a nadie. ¿Crees que lo van a encontrar? Sinceramente, no creo, no creo, porque en San Salvador de Jujuy no debe estar, seguro que no está. Y si lo encuentran, ojalá, ojalá para que nosotros tengamos un poco de paz, porque nosotros ya habíamos cerrado esta etapa en la cual dijimos, bueno, hay que seguir adelante y pensar en el presente, y para que esta persona nos venga y nos lastima y nos siga dañando así, y encima que mate sin piedad para robar. Vanessa, y en las charlas con tu abogado, ¿qué esperanza te da? De que vamos hacia las personas que ayudaron a esta gente, a esta persona, a este asesino, José Luis Marino Rótolo. Hacia estas personas vamos ahora, hacer demanda y hacer todo lo que tenemos que hacer y por el daño que nos causaron a todas nosotras. Y aparte de eso, yo no entiendo cómo pudieron haber trasladado a una persona tan cerca de mi domicilio. Claro, claro. O sea, ¿vos vivís en Alto Comedero? Sí, nosotras vivimos en Alto Comedero. Ah, mirá. Claro, la cárcel está allí. Y cuando vos decís que van hacia personas que supuestamente ayudaron a la fuga, ¿hay pruebas de eso? ¿Cómo es? Eso es lo que está averiguando mi abogado, que hoy día me tengo que juntar a hablar con él, para saber bien lo que él está investigando, digamos, y que está moviendo. Porque nosotros teníamos un abogado en Salta y ahora tuvimos que buscar un abogado acá en Cucuy, ya que el caso ahora vendría a ser, digamos, se abre una nueva causa, que es acá en San Salvador de Cucuy. Ya no tiene nada que ver con Salta. Claro. ¿Saben si pasó por todo el proceso que debe cumplir un preso con condena hasta tener un grado de confianza, como decís? Para mí, nueve años, o sea, en realidad tuvo cinco años en Salta, que yo sé que en Salta sí cumplió, digamos, como tenía que ser su proceso, pero después de estos dos años que vino acá en San Salvador de Cucuy, le dieron tantos privilegios o tanta confianza o tanta, como te puedo decir, libertad para que él haga y deshaga como quiera. Claro. Él no cumplió ni la mitad de lo que tendría que estar. Claro. Estamos hablando de ni de nueve años, porque a él lo condenaron desde el 2016. Claro. Era preso VIP acá, digamos. Claro. Era el preso VIP de San Salvador de Cucuy. Es por eso que tengo tanta bronca y que no creo en la justicia de San Salvador de Cucuy, porque no hicieron nada, absolutamente nada. O sea, en Salta se movieron rapidísimo, investigaron el caso, hicieron tantas cosas que yo siempre, y se lo digo a todas las personas, porque también hablé con el fiscal que había llevado la causa de mi papá, y le agradezco de corazón por todo lo que hizo. Y están muy enojados por la situación, ya que todo el trabajo que ellos hicieron es como que lo tiraron a la basura. Por eso mi pregunta es, para toda la sociedad y para todo San Salvador de Cucuy, ¿quién es José Luis Marino Rótolo? Para que haya quedado las cosas así como si hubiese sido una varita mágica y desapareció y nunca más va a aparecer. Claro. Vanessa, ¿y en las charlas con tu abogado llegan a la conclusión que Marino Rótolo tiene alguien muy poderoso atrás que banca todo esto? Sí, para mí sí. Sí, sí, sí. Eso estábamos hablando y es lo que él está investigando para saber, porque yo creo que para estar en una cárcel VIP, como me dicen supuestamente, se paga como una cuota mensual para que él esté así. ¿Se paga? Supuestamente me vinieron y me informaron eso y me dicen de que él pagaba para estar aquí y tener todos los privilegios que tenía, porque hasta celular tenía. ¿Lo trajeron por acercamiento familiar? ¿Sabés si tuvo contacto con familiares? Sí, obvio que tuvo contacto con familiares, con todos sus familiares. Eso lo tiene mi abogado, con todos sus familiares. Mirá, ¿no? Las cosas. ¿Y se sabe cómo, qué comportamiento tenía en Salta, por ejemplo? Porque alguna... Sí, sí, sí. En Salta tenía mala conducta. Lo habían sancionado por amenaza a los compañeros y también lo habían sancionado porque tenía un celular. Después vino acá a San Salvador de Jujuy y ahí es donde supuestamente él tiene conducta ejemplar. Estamos hablando de una conducta 10. Todo lo que se estoy diciendo lo tenemos como prueba, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la razón por la que vuelve a Jujuy, digamos, si no queda en Salta? ¿Hay alguna explicación que le dan? Mira, todavía eso no tenemos, que eso es lo que quiero saber bien, cuál es la explicación, que me justifiquen el por qué esa persona vuelve a San Salvador de Jujuy cuando su condena era en Salta, cadena perpetua. No estamos hablando de un asesino en la cual mató sin piedad y que venga acá y que haga lo que quiera y que tenga la libertad que tenía, porque él tenía una libertad única en San Salvador de Jujuy, te estoy hablando, en esta cárcel o en este penal donde él estaba, a donde también me entero que no hay muchas personas, digamos, que tenían en ese penal, no hay personas con asesinato o esas cosas. Sé que era el penal de acá de Gorriti. Claro, claro. ¿Él en Salta de dónde estaba? ¿En Barrio de las Rosas? Él ahí sí, en la cárcel de las Rosas. Y él ahí sí cumplió todo, digamos, todo su proceso como tenía que ser. Digo, me quedo pensando con la entrevista anterior, Vanessa, que te hacíamos, si ni siquiera les habían anunciado que estaba acá en Jujuy y se enteran cuando se escapa. Ese es mi bronca, ese también es mi bronca de no saber por qué no nos notificaron a nosotros de que lo trasladaban acá a San Salvador de Jujuy. Está bien, todo preso tiene su derecho, pero también tendríamos que haber sido nosotras notificadas para poder apelar o ver la forma de que esta persona se quede en Salta, ya que nos habían dicho que si todo el caso de José Luis Marino Rótolo hubiese quedado en San Salvador de Jujuy, hubiese quedado en la nada como hicieron ahora. Es una vergüenza, no cumplió ni dos años de que lo trasladaron acá e hizo esto. Obviamente que todo muy arreglado, todo muy planeado, y como siempre dije, hizo lo mismo que hizo con mi papá. Un periodo largo donde las personas no se mueven como tienen que moverse, ya que se van de vacaciones o se van a descansar o lo que sea. Y recién ayer se deben haber empezado a haber activado todo lo que tendrían que haber hecho hace una semana atrás, tal cual como hizo con mi papá. Vanessa, ¿tienen miedo? ¿Han pedido alguna guardia cercana? No, vos sabés que yo no tengo miedo, porque nosotros no le hicimos nada, o sea que la justicia lo condena a él. A veces me pongo a pensar y digo, bueno, sí, es un asesino, no tiene piedad, no tiene nada. Tu papá tampoco le hizo nada, tu papá tampoco le hizo nada, o tenían algún problema entre ellos. No, jamás, jamás, no, no, no. Mi papá era cambista, y como yo siempre digo, lo llamaron por teléfono y le dijeron que necesitaban ese dinero, que la concesionaria no le aceptaban los dólares y necesitaban el efectivo para comprar una camioneta de alta gama. E incluso lo nombraron al juez Massachessi, que él era el que quería cambiar el dinero. Lo retiraron de mi domicilio y a las 12 del mediodía me lo matan sin piedad a quemar ropa. Y le roban la plata. Y le robaron todo su dinero, absolutamente todo su dinero, porque aparte mi papá de ser cambista trabajaba en la municipalidad. Sí. Vanessa, ¿y te vas a juntar con el fiscal? Sí, eso es lo que quiero hacer para que me diga todo lo que hicieron. Obviamente que no hicieron absolutamente nada, porque esta persona se desapareció, salió ese día corriendo de ahí, y no se sabe absolutamente nada. Pero eso sí, ellos salen a decir que ya tienen rastro, que ya lo van a encontrar. Es mentira, que no le mientan a la sociedad, que no nos mientan porque no es así. Esta persona, así como lo planeó, seguro que se fue del país.